Hey, what's up guys, jeje, que onda, aquí estamos de nuevo, en la última parte no la deje, después de haber sufrido varias derrotas con el cañón, pero, eh, esta la tiene fácil, bueno, vamonos de aquí. Vámonos, vámonos, oh genial, oh no, ya no están los meteoritos, puedo correr, puedo correr, pero no es a ti wey, llegaré, llegaré, 40 segundos, no tengo ninguna ansiedad de pelear contra ellos, en el peor de los casos moriré y volveré a intentar, pero, es suficiente tiempo, y de sobra para llegar, ¡Oh, qué bueno! ¡Oh, f***! Isaac Hammond, tú no vas a creer esto, los niveles de oxígeno están caer, algo está cobrando la producción hidroponica, y lo que sea, está cobrando el deck con eso orgánico, no vamos a tener ningún aire para respirar pronto, pero si entiendo estos reportes laborales correctamente, creo que puedo hacer un pozo para destruirlo, y empieza la maldita música creepy, si no me espantan los güeyes, me espantan los pinches videos, ok, vamos, vamos, ok, mira, derecho, uuuh, mira que me encontré, buen lugar de, cositas, cállate vos, tu eres mi conciencia, y tengo todo lleno, a nuevo, creo que tengo que usar más el, este rifle, no se que haga exactamente, creo que tengo que usar más el, ese no me sale el güey de, hace rato, se quedo parado viéndome, si no me sale el güey de, hace rato, f**k, escucho cosas, oh, que es esa madre, no escucho por aquí, oh, what the f**k, vayanse al infierno, vayanse al infierno, vayanse al infierno, ¿quieren mas? pudranse, uy, cobron, estoy seguro que eso era una maldita cabeza, pero esas cosas, parecieron raices wey, Chonito Chonito Castro mucho Eh, nivel 2 Creo es Vale cabrón, vale Entrenle Si es que hay alguno por ahí Ja 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 La última vez que siempre salgo de ese malito elevador algo pasa ¿Lo ven? Escucho los rugidos Ok, derecho Ok, lanza llamas, nada mal Uh, pero ven que tenemos aquí Genial, almacén No Uh, traje nivel 3, lo quiero Uh, si lo puedo comprar, que chingón No Cada traje, lo siento más potente a este cabrón Así que Veamos si apasa Jojo No está tan mal, eh No me gusta mucho como sea La verdad, pero no está tan mal Acá la estabilización, no Inventario, a ver Tengo Uh, botequines, lo no tengo Lo venderé Vamos a moverlo Energía de plasma, combustible amable Cargador de impulsos Cortador de plasma Cierra Red de impulso Cierra, lanzallamas Hubo botequines Ok, vamos a quitar esto Y manejar esos Esos botequines cabrón Botequines Botequines, pequeño, botequines mediano No quiere gastar dinero, pero realmente es como el botequines Oh, fuck Oh, fuck Vale, cabrón Oh, shit Otro? Vale, cabrón Fuck Fue Toca, también tú quieres pelear Vamos, no lo hacen de aquí Esa madre si me ha espanto un chingo Ok, tren de partida Pongan algo en la tele chingan ¿Qué son esos jeroglíficos? Japonés Quien sabe que era, pero bueno Creo que es todo por el momento Capítulo 4 terminado Vamos en el monorril de Ishimura Ishimura Ya veremos, todo bastante entretenido este capitulo Bueno, espero les harian gustado, esta parte es mas pequeña Porque en el anterior ocupé casi todo Pero este Pues ya veremos A ver que tal nos va en el siguiente capitulo Cuidense y espero que hayan disfrutado esto Ya saben, si son nuevos Suscribanse Compartan Comenten Y bueno, algún consejo o alguna queja Dejen en los comentarios Si ya estaremos en contacto Y no se olviden de pasar a mi Twitter y Facebook Que están en la descripción Hasta la próxima Hasta la próxima S�N Qué parecimos Gracias por ver el video.